Bueno familia, ya estamos aquí, miren como queda bonito La cena Y por ahí Hey mi gente, el día de hoy Le voy a dar una sorpresa a María, me la voy a dar para un glamping Y ella no se lo espera, o sea, no se imagina nada Les dará más una decoración, unas cositas Porque gente, le voy a pedir Que sea mi Novia Lo que muchos de ustedes habían esperado Pues hoy lo vamos a hacer realidad Para que me acompañen en esta aventura Que sucede De pronto vendes letras en globos De esas letras metalizadas Para ver si quieres ser mi novia en esas letras Para una frase ¿Quieres ser mi novia en esas letras? De pronto tienes Las letras en globos metalizados Y ya quieres ser mi novia Otra tienda ahí no las puedes conseguir Dieron que faltaba la identidad Y yo puedo ir a otra tienda por el parque de Sabaneta Y allá supuestamente me desbarro Esa es mi última oportunidad Vamos a ver si logramos conseguir las letras ¿Puedes ser mi novia en esas letras en globos metalizados? Tienes el letrero Quieres ser mi novia Aquí en la Bueno pues ¿Qué hacemos? Por fin las puede conseguir Ahora si es el momento De ir a despertarlas A ver que va a suceder En esta aventura María 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 Levántate que te tengo un viaje de sorpresa Levántese Y ya se va a dar cuenta Vamos venga Cualquier ropa llevo Cualquier cosa Vamos Ay no Vamos Es una broma Que yo estaba durmiendo muy rico No es una broma Vamos Ya en estos momentos Vamos saliendo Y ella no se imagina absolutamente nada Vamos a ver como reacciona En estos momentos Ya nos detuvimos a almorzar Para seguir el camino hacia Guatapé Estamos aquí Tipo UF Vamos a ver como es Yo estoy pesadito con arroz de coco Vamos a ver Yo estoy pesadito con arroz de coco Y vamos a ver que más hay Próximamente nos faltan 20-25 minutos Para llegar al destino final Que es el Glampin Ahí vamos a ver La dormidita Pues nada Espero que todo salga súper súper bien Y a los pasitos Para no despertarlo Para que ya no se No se entere de absolutamente nada Pues nada Siganme Siganme acompañando En esta aventura tan bonita Que yo sé que ya está súper linda Familia Ya estamos llegando por aquí Ya María se despertó Eh ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Qué es? 1-5 1-5 Bueno familia Acabamos de llegar Ya estamos por aquí en el Glampin Mirenlo Está súper súper lindo Ya lo vamos a cerrar por dentro Aquí una isa Parce Hermosa Bien pues ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que está pasando? Izquierda Baja 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 ¿Dónde vas a dormir? Vamos a ir aquí contigo. ¿Conmigo? ¿Conmigo? Y esa no es la única sorpresa, ¿lis? ¿Cómo así hay más? Espérate. Ay, me encantó. Qué lindo. Mamilia, por aquí ya estamos ubicaditos, tomándonos una polita. Por ahí está María. Estamos aprovechando la vista, bien eso. Y mañana vamos a hacer cositas por allá. ¿Y el agua cerrado? Sí, mañana vamos a montar el motico, vamos a hacer más cositas a ver qué. ¿El motico no? Sí, el motico sí. Esas son otras cosas. Pues tienen que estar súper pendientes, va a estar súper chévere todo esto. Y Julián va a dormir acá afuera en su lado. Está loca. Sí. Mentira gente, ya se van a dar cuenta de todo lo que vamos a hacer. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Excelente. Buenos días, palmesas. ¿Qué tal la noche? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Qué bueno. ¿Dumieron bien? Sí, ahí está bien. Y nos estrenamos en el Lamping Con, parches de este jacuzzi. Miren esto. Y la vista, miren la vista. Sí. No, gente, es que realmente está buenísimo. Con agua caliente, aquí abrimos la llave. Abre la aguita caliente. Este parche está de locos, de locos, de verdad que sí. Ahora quiere parches a descansar y ya, con agua tiene. Hay que ir durmiendo ahí. Llega el momento de la bicicleta acuática. Vamos con Julián. Espero que él pedale todo el tiempo y vaya bien rápido porque yo no quiero trabajar ya mismo. Yo no voy a pedalear nada. Claro que sí. Eso tiene motor. Vamos a ver el motor que es Julián. Nos van a dar nuestros chalecos para no ahogarnos. Después de que hay un kayak, pero no quise montar porque la vez pasada me monté en uno y se me perdió el celular. Ya está el primer patito al agua. Ahora le toca a usted. Ahora me toca a mí. Y ahí es izquierda a derecha, izquierda a derecha. Aquí la voy. Vamos a dar el Cristo malo. Ay, Dios. Vamos a montar. Gracias. Notése como soy de chiquita. Mi chaleco me llega a la boca. ¿Qué es donde vamos a llegar? Hasta el que estoy más allá. Ya estoy cansado de decir. Julián dice que estamos cerca que es la casa de Pablo Escobar. Sí, a la Manuela. Vamos a ver si nos da la fuerza en nuestras piernitas para llegar hasta aquí. Dició que nos da la casa de Pablo Escobar. Estamos atascados. En este punto hay complicaciones. Está entrando algo. Cuidado, Julián. Cuidado. Hágale, hágale suavecito. Se nos puso otra agua. No, ya estamos asustados. Échale para allá. No, no, no. Esas lanchas nos hacen que nos hagan más olas. Mira, no, no. 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 Patalea suave, suave, patalea suave, pero patalea. No, no, eso no. Le estuve echado para la cocina. Estamos dando vueltas, Julián. No, no, no. Esto no gira. Usted no sabe montar. Pues si quiere, yo lo he hecho para acá. Yo lo he hecho para acá. Julián, está girando. Estamos dando vueltas. Julián, hágale, patalea. No, no, no. No estamos avanzando nada. No, veala. Se supone que ya está conduciendo. Está llegando a la dirección. Vamos a ver. Ya lo sigo, ya no, por bien. Es que ya le cogí el puto. Tú no me explicas. Vamos a Jack en la casa de Pablo Escobar. Esa es la Manuela. Y luego, ¿cuánto tiempo? 100, 500 pedalias. Llegamos, por fin. Bueno, todavía no hemos llegado. Estamos cerca. Y hay tres lanchas que van ahí lentas. Seguro anda como un poco turístico. Sí, es como un tour explicándole que eso fue Pablo Escobar, por qué lo quitan. Y nosotros vamos a llegar a la punta de patitas y gastar un peso. Aquí me tocó también pedaler a mí porque Julián no fue suficiente. Hasta la piedra. Hasta la piedra, sobre todo, vamos a llegar hasta por allá. Te tienes mucha fe. Nos cogí una corriente de olas justo ya llegando a la casa. Estamos súper cerca. Vamos a hacer un zoom. La verdad se ve un poquito miedosa esta construcción. ¿Quieres entrar, Julián? Además, ¿quién pasaron gente? No, es cierto. Se ve como retenue. Nosotros estábamos acercándonos para bajarnos. Pero, miren esto. Dice, propiedad privada. Ay, eso se lo es. Ay, qué pucho, las olas están re fuertes acá. Propiedad privada, perros bravos. Yo creo que mejor nos vamos, ¿cierto o qué? Julián está sacando el agua que se nos entró. No sale. Bueno, ya, vamos, Julián, vámonos de aquí. Gente, miren que Julián se le había dicho que era para allá. Pues de allá no se veían los lampes, ¿cierto? Y él decía que era para allá. Por culpa de él llevamos pedaleando como media hora y no hemos llegado. Julián, ¿quién tenía la razón de la ubicación? Yo. Yo no sé para aquí siquiera por allá. Mentir, ¿por qué es tan mentiroso, Julián? Yo le dije mal manquenga por nosotros en la lámina. Julián, ¿por qué es tan mentiroso? Gente, por aquí estamos organizando, me están ayudando de aquí el lampino a organizar los globitos con las letras. Donde va a estar el letrero de si quieres ser mi novia. Vamos a esperar a ver cómo sale todo. Ya acabamos de limpiar todos los globitos, ya están ahí todos. Yo ahorita agarré un vino y lo subo para hacer como un brindis aquí porque esto va a quedar súper bonito. O sea, miren este lobby tan lindo. Estamos agarrándome el nombrecito de María. Love, bueno. Y aquí con esa vista a la represa de Guatapé, entonces, siento que va a ser súper súper top. Bueno, familia, en estos momentos María ya se está bañando. Yo me voy a organizar, yo ya me voy a organizar, pues, se supone que ya todo está listo. Todo está ya preparado para la sorpresa que les voy a dar a ustedes. Este, ah, ojalá salga bien, estoy súper súper nervioso. Entonces, ya me voy a alistar. Voy a subir a acomodar los teléfonos para grabar absolutamente todo y listo. Entonces, estén súper súper pendientes. En este momento ya voy subiendo a donde le voy a dar la noticia a María. Va a salir antes de ella para ver su reacción. Bueno, familia, ya estamos aquí. Miren cómo quedó bonito. La escena. Y por ahí, donde vamos a tomar las fotos. Está súper súper lindo. Ya voy a poner a grabar los teléfonos para ver su reacción. Sube la escalera. Sube. Familia, ustedes no se imaginan lo nervioso que yo estaba en estos momentos, puesto que quería que todo saliera bien y que la respuesta de María fuera positiva. ¿Sabe esa? Sí. ¿Verdad? Sí. Tanto así que me quedé mudo y no sabía qué decir, así que esperé que ella viera el letrero en la pared. Oh, Dios. Al notar la reacción de ella y ver que sus ojos estaban encharcados de la emoción, me di cuenta que estábamos hechos el uno para el otro. Sí. Ay, qué lindo. Ay, mi amor. 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 Gracias por ver el video.